En relación con la celebración de la mascleta, pues al día siguiente a las elecciones, ya me llamé a María José Catalala, di la enhorabuena por haber ganado las elecciones en Valencia, le reitero la enhorabuena por haber sido elegida alcaldesa de Valencia también el sábado pasado y al mismo tiempo también porque ha sido madre recientemente, ha sabido compaginar una campaña electoral con la maternidad y desde luego ya le dije que por supuesto íbamos a cumplir ese compromiso y que por tanto daríamos una mascleta en Madrid. Yo creo que es una buena forma de también unir y estrechar relaciones entre Madrid y entre Valencia, traer uno de los eventos más significados sin lugar a dudas que tiene la ciudad de Valencia, Madrid es la capital de España, nosotros estamos abiertos a todo el conjunto del territorio nacional, recibimos infinidad de actividades de otros lugares prácticamente todos los días en esta ciudad y uno de esos eventos que yo creo que gustará mucho a los maileños y que al mismo tiempo hará que los maileños vayamos aún más de lo que llamamos a Valencia, será que podamos celebrar esa mascleta.